¿Qué onda, Emilio? ¡Ay, Ramiro, ya te dije que no me gusta que me estés nalgueando! ¡Ay, Emilio, no te enojes, son nalgaditas de amigos! Pues aunque sean de amigos, ya te dije que no. Además, luego son bien malpensados en el salón. Relájate, no creo que sean tan malpensados. Güey, neta que yo vi con mis propios ojos cuando Ramiro le dio la nalgada a Emilio. ¿O sea que me está engañando con su mejor amigo? Neta que ya es demasiado raro que no se separara ni para ir al baño. Bebé, siento mucho decírtelo, pero Ramiro te está poniendo el cuerno con su mejor amigo. ¿Pero qué no iba a imaginar tan hombrecitos que se veían esos dos? Con razón no se separaban ni para ir al baño. Y con razón a mí no me dejaban de molestar. Los dos querían conmigo. Ya ves, Ramiro, ahora todos piensan que tú y yo somos novios. Todo por estar disque reforzando la amistad con tus nalgadas. Emilio, mientras tú y yo sepamos que no somos novios, no tenemos por qué preocuparnos. Ajá, ¿y qué tal si se entera Regina? Ay, pues si se entera Regina... Oye, pero tú y Regina ya no son nada. Bueno, es que ya sabes lo que dicen, la esperanza es el último que muere. Ah, ¿y qué tal si se entera Valeria? Bueno, eso sí. Pero Valeria sabe que yo nunca la engañaría. Además ya te dije, Emilio, son puros chismes. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos investigando a ver quién fue el sapo que dijo que Ramiro y yo somos novios. No se preocupen, chavos, si son novios no pasa nada. Solo que qué malo que no me lo hayan contado antes. Profe, Emilio y yo no somos novios. Ramiro, lo nuestro se terminó hasta nunca. Pues no estaría mal que lo intentaran. ¿Qué? Ay, no, guácala. Valeria, espérame. Sí, profe, qué asco. Ay, Ramiro, ¿estás seguro de esto? ¿Qué tal si nos ven? Que no, Emilio, relájate. No es la primera vez que lo hago. ¿O sea que ya te has saltado la barda del escuelo otras veces? Bueno, esta y una vez que me vieron y pensaron que era un ratero. ¿Y cómo se dieron cuenta de que no eras un ratero? Ah, es que mientras me estaban apiedrando, yo les gritaba, ¡Soy Ramiro del Grupo 109! ¡Soy Ramiro del Grupo 109! Y nada más así me dejaron de aventar piedras. Y sí, mejor nos vamos al salón. Como que de pronto se me quitaron las ganas de irme de pinta. No seas miedoso, Emilio, ya estamos aquí. Bueno, vas tú primero. No, 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 vas tú primero. Ten, agarra mis manos de escaloncito. Espérame, ya casi estoy subiendo, espera. Oye, Emilio, pues así que tú digas que flaco estás, uy, casi no pesas. Pues no, ¿eh? Ya, Ramiro, vas tú. Ya voy, Emilio, nada más que no puedo. No te preocupes, hijo, yo te ayudo. Gracias, profe. ¿Profe? ¿Qué haces aquí? Más bien tú, ¿qué haces aquí? ¿Yo? Nada, profe. Admirando la naturaleza, los pajaritos. Ramiro, te estás tardando mucho. ¿Qué haces allá afuera, Emilio? Se van a ir de pinta, ¿verdad, hijo? No, 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 profe. Bueno, ya no, porque ya nos cachustes. ¿Y qué esperas, hijo? Vámonos antes de que nos vean. Profe, Julio, que estoy trepado como chango. ¿Me creerías si te digo que estoy disfrutando de la naturaleza, Susi? ¿En serio creyeron que no nos íbamos a dar cuenta de que se iban de pinta? En mi defensa puedo decir que Ramiro me obligó a irme de pinta con él. A mí también me obligó a irme de pinta con él. Yo no quería, Susi. Güey, neta no sé por qué se pinta el cabello de Rubio. No le queda para nada. Ay, sí, bebé, parece chocoflan. No, ¿y ya viste con quién empezó a andar? Neta no entiendo cómo Alexis le pudo hacer caso. Ay, bebé, pero aún así no me deja de mandar mensajes. Ayer me mandó un hola. Güey, eso, naco. Pues más nacas se ven ustedes criticando a los demás. No estamos criticando, estamos dando nuestra humilde opinión personal. Pues su humilde opinión personal se la deberían de guardar. Ay, Ramiro, ¿y tú por qué te metes en nuestra plática? Nunca te invitamos, ¿o sí? Además, tú y Ramiro también se la pasan criticando a todo el mundo. Claro que no. Ramiro y yo somos incapaces de criticar o juzgar a los demás. Emilio, ¿ya viste a Noemí? Se pintó el cabello de Rubio y ahora parece chocoflan. Ramiro, justamente de eso estábamos platicando. Que tú y yo somos incapaces de juzgar a los demás. Ay, por favor, Emilio. Si bien que luego andamos hablando mal de Regina y de todos los que nos caen mal. Bueno, pero no los criticamos. Ay, ¿cómo no, Emilio? Si criticamos hasta la forma de respirar, no te hagas el santo, ¿eh? Pero eso era antes cuando nos caían mal algunas personas. ¿Antes? Por favor, Emilio. Si bien que estábamos criticando ayer a Regina cuando pasó a exponer. Pero fueron críticas para mí. Nunca dije nada malo. ¿Cómo no, si hasta dijiste que parecía que estaba hablando en Totonaca porque leía bien raro? Pero lo bueno es que tú no hablas mal de la gente ni la criticas, ¿verdad, Emilio? ¡Ah, cómo no, si ya hasta le dicen la patichapoy de prepa a tres, chavos! Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Ramiro, viniste a la escuela? Sí, ¿por qué? Pues es que como cuando hace calor no vienes, pensé que con este frío menos ibas a venir. Pues ya casi no venía, pero mi mamá me dijo algo que me motivó a venir a la escuela. ¿Qué te dijo? Me dijo, no me importa que esté nevando, tú te largas a la escuela porque no te quiero aquí de flojo. Así me dijo. No, pues con esas palabras, ¿quién no se motiva? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? ¡Ah, qué frijolazo hace, como diría la chaviza! Profe, ¿de dónde sacó esa chamarra? ¡A un baboso se le olvidó en el asiento del metro! ¡Y que me lo traigo! ¡Hasta me bajé una estación antes! ¿Estás seguro de que lo dejaron en el asiento del metro? A mí se me hace muy familiar esa chamarra. Sí, hijo. Además está buena para estos fríos. Yo traigo doble suéter y un panza abajo del pantalón. Yo no sé por qué no mejor suspenden las clases. Un día en lugar de perros se nos van a meter pingüinos al salón. Es lo mismo que yo digo, profe. No, y por poco ya no vengo. Pero mi esposa me dijo algo que me motivó a venir. ¿Qué le dijo, profe? Me dijo, si me dejas con este frío que hace, cuando regreses ya no me vas a encontrar. Ojalá lo cumpla la desgraciada. Aquí está, profe. ¿Sí me puede dar mi chamarra, por favor, porque me estoy muriendo de frío? ¿Entonces la chamarra es tuya, Felipe? Pues sí, profe. Hasta mi nombre tiene bordado. ¡Ah, caray! Yo pensé que era la marca. Pues, ¿quién te manda dejarla en el asiento del metro, hijo? O si no la dejé en el asiento del metro, la puse ahí en lo que me quitaba el suéter de la escuela. Sí, 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 ya ten. Profe, ¿puedo pasar? No, Ramiro, si quieres mejor ya ven mañana. Bueno, entonces nos vemos mañana, profe. ¡Cámara, Emilio! ¿A dónde vas, Ramiro? Pues no que me dijo que mejor ya viniera mañana. ¿Quién lo entiende, profe? A ver, Ramiro, ¿por qué llegas a esta hora, hijo? A ver, chavos, ya les dije que quien llega un minuto tarde a mi clase ya no entra. Yo no llegué un minuto tarde. ¡Ah, no! La entrada es a las 7, hijo, y llegaste a las 7.20. Por eso no llegué un minuto tarde. Llegué 20 minutos tarde. ¡Emilio, háblale a la orientadora, hijo! Sí, profe. No, Emilio, no le hables. ¡Que le hables, Emilio, rápido! Bueno, ¿le hablo o no le hablo? Pues háblale, Emilio, ¿quién es el profesor aquí? A ver, a ver, a ver, ¿se puede saber qué está pasando aquí? Este gato que no me deja pasar parece cadenero de antro. Le estaba preguntando al profe Julio, Ramiro. Es que Ramiro llegó 20 minutos tarde a mi clase y no lo voy a dejar pasar, orientadora. A ver, Ramiro, ya habíamos hablado de esto y me juraste que no te iba a volver a repetir. No puedes estar llegando tarde a tus clases. Sí, está bien. Pero también le deberían de decir algo al profe cuando llega media hora tarde a dar su clase. Ramiro, la orientadora no sabía. Pero son retardos justificados, ¿eh? Sí, como por ejemplo la última vez que llegó tarde porque su esposa le quitó las llaves de su carro. Emilio, tampoco se trata de estarle inventando cosas al profesor. Yo sé perfectamente que el profe Julio no tiene carro. Pues por eso le quitó las llaves de su carro, de su esposa. Ah, o sea que el carro en el que me llevaste a comer ayer era de tu esposa. Te pasas Julio, de veras. ¿Qué pasó, chavos? ¿Adivinen qué? Ya me llegó mi pedido de Temu. Vamos a abrirlo juntos. Lo primero que me pedí fue una rasuradora. La voy a abrir y se las enseño cómo funciona. Miren, chavos, en el empaque viene su cable para cargarla y obviamente la maquinita de rasurar. Vámonos con el siguiente artículo. Y ya que estaba en el cuidado de mi imagen, también me compré esta máquina para cortar cabello. La voy a sacar para enseñarles cómo funciona. En el empaque también viene su cablecito para cargarla, sus cepillos y la máquina. Y vean cómo funciona. Vámonos con el siguiente artículo, chavos. Y seguimos con el cuidado de la piel con esta maquinita que sirve para quitar los pelitos que salen en la nariz. La voy a destapar y se las enseño cómo funciona. En el empaque solo viene su cepillito y como es de pila solamente lo abres y empiezas a rasurarte los vellitos que te salen adentro de la nariz o de las orejas también, chavos. Vámonos con el siguiente artículo. Lo siguiente que me pedí fue esta chamarrita tipo bomber que se ve de muy buena calidad y lo mejor de todo tiene borrega por dentro. Me la voy a poner y se las muestro cómo se me ve. Pues muy calientita y muy buena para estos fríos que ya se acercan. Vámonos con el siguiente artículo, chavos. Y ya por último me compré estos tenis, chavos. Bueno, no son para mí, son para mi mujer. Es para que no me regañe por andar comprando en Temu. Es que todo está padrísimo y a unos precios padrísimos. Y para que vayan a ver todo lo que Temu tiene para ustedes, les dejo el enlace, está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¡Nos vemos hasta la próxima! Ya me voy a mi clase, chavos. Ay, Ramiro, ¿no pudiste encontrar un mejor lugar que el baño para saltarnos la clase? Emilio, aquí no nos van a encontrar, yo sé lo que te digo. Ay, espero que no nos encuentren, si no ahora sí mi mamá me va a matar. Emilio, ya te dije que no hay forma de que nos encuentren aquí. Ramiro y Emilio, se salen del baño, por favor, y nos vamos a la orientación. ¡Órale! Uy, no, sí, imposible de que nos encuentren. Debo de empezar a desconfiar más de ti. No me escucharon, los quiero fuera del baño ya. Es que vinimos a lavarnos las manos, orientadora. ¿Y necesitan media hora para lavarse las manos? Vámonos a la orientación, les voy a hacer un citatorio para que vengan sus papás mañana a hablar conmigo. Ahora sí es el fin de Emilio. Ay, no. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, estamos esperando nuestros citatorios para que vengan nuestros papás mañana a hablar con la orientadora. ¿Y ahora por qué, chavos? Solo porque nos estábamos saltando una clase. ¿Y qué materia era? La de inglés. No se apuren, chavos. Yo los ayudo. Permítanme un momento. Susi, no mandes a llamar a papás de estos muchachos. Estoy 100% seguro de que ya la convenció. Sí, pídele a Dios que la convenza porque si a mí me castigan por tu culpa les voy a decir que tú me induciste. Yo soy un pobre angelito. Lo siento, chavos. No pude convencerla. Me empezó a reclamar de mi divorcio con mi esposa y ahora yo estoy suspendido tres días. Como que lo tuyo no es que te salgan bien las cosas. ¿Ya te diste cuenta, Ramiro? Vas a mi velorio. Te voy a estar esperando. Ay, no. Ya, Julio. Termina de largarte. Orientadora, ¿puedo pasar? Casi hasta afuera del salón, Regina. ¿Quién te dejó salir? ¿Usted me dio permiso de ir al baño? No, yo nunca te di permiso de ir al baño, Regina. Tú siempre haces lo que tú quieres. Maestra, yo le pedí permiso y me dijo que sí. Hasta me dijo que no me tardara. Pues yo no recuerdo que me hayas pedido permiso para salir al baño. Vete a la orientación. Ahorita te alcanzo para hacerte tu citatorio. Pues yo no tengo la culpa de que usted ya tenga Alzheimer y ya se le olviden las cosas. Tómela. No sé de qué, maestra. También dígale sus cosas. Dígale, dígale. A ver, ya se callan los dos. No pienso discutir contigo, Regina. Vete a la orientación. No me voy a ir a la orientación. Yo no tengo la culpa de que usted tenga memoria de teflón. ¡Oh, que usted pone primero la leche y luego los conflakes! ¡Oh! Tú te callas, Ramiro. Órale, si no te quieres ir a la orientación, yo te voy a llevar. Orientadora, pero ya le dije que yo sí le pedí permiso. Sí, orientadora. Regina le pidió permiso para ir al baño. Yo escuché cuando le dijo. A ver, Valeria, tú no te metas. ¿O también quieres que te den un citatorio a tus papás para que vengan a hablar conmigo? Pero a mí, ¿por qué, orientadora? Yo no tengo la culpa de que usted venga enojada. Ya, baby, no te metas para que no te regañen. Vámonos, Regina. Sobre mi cadáver se lleva a Regina, orientadora Susi. Ay, David, vete a sentar, por favor. Ok, ya está bien. Te iré a ver a la orientación, Regina. Un día me van a volver loca todos ustedes. ¿No te parece sospechoso que David defienda así a Regina? Nah, a Regina no le gustan otakus ni ñoños. Pues, ¿quién sabe? ¿Se fijó en ti? Profe, ¿ya podemos hacer el intercambio navideño? No, ándele, profe. Porfis, porfis, porfis. Está bien, sí. Es nada más para que dejes de molestar, hija. Ay, gracias. A ver, niño, ya. Vamos a hacer el intercambio con la persona que nos haya tocado en el papelito. Empiezo yo. Empiezo yo. Lo sabía. A mí me tocó una niña que es muy linda, tiene un brillo muy hermoso y es mi lugar seguro cuando yo estoy mal. No me digan que tenemos que describir a la persona que nos tocó. Tiene unos ojos muy bonitos, un cabello muy hermoso y le encanta la comida china. Y aunque sus consejos parezcan regaños, se los agradezco. Ya, Regina, solo di el nombre ya, hija. Ni que fuera la divina quién. Bueno, sí, ya. Eres tú, Valeria. Ay, gracias, Regi. Bueno, a mí me tocó un niño que es muy lindo y que me hace muy feliz. Ramiro. No voy a llorar. No voy a llorar. Un aplauso para esta pareja que está enamorada. Bueno, a mí me tocó una persona por desgracia, muy irritante, muy castrosa y que a casi nadie le cae bien. Me incluyo. Regina. Ramiro, pero si yo no uso lentes. Pues deberías, porque no viste a la gran persona que dejaste ir. Ay, Ramiro, por favor, me sonrojas. Bueno, a mí me tocó Felipe y te voy a dar algo que yo sé que te va a gustar. Un paquete de sopas maruchan. Ay, Emilio, me vas a hacer llorar. Es algo que a cualquier foráneo le gustaría. Gracias, viejo. Bueno, pues como nadie me dio nada a mí, sigamos la clase, chavos. No, profe. Entre todos le tenemos una gran sorpresa. Pero su sorpresa está allá afuera. Vamos. ¿Ya puedo abrir los ojos, chavos? Ya, profe. ¡Sorpresa! ¿En dónde está mi coche nuevo? ¿Coche nuevo? No, profe. Es un graffiti con su nombre. Bueno, gracias por el detalle, chavos. Está muy bonito. Pero pensé que era un coche nuevo. Profe, si para comer en el receso necesito pedirle un peso prestado a toda la escuela, ¿usted cree que iba a tener para comprarle un coche nuevo? Amigos, vamos a jugar. ¿Qué se siente? Ya primero que se enoje, pierde. ¿Está lista, orientadora? Más que lista, Ramiro. ¿Y usted, profe, está listo? Claro que sí, Ramiro. Voy por todo, hijo. Ok, profe. Tenemos que ser caballeros. Ya lo sabe. Entonces empieza la orientadora Susy. ¿Qué se siente que ya te estés quedando calvo? Uy, amigos, empezamos fuerte. Va usted, profe. ¿Qué se siente que tú pareces que los pelos que te rasuras de abajo te los pegas arriba? Va usted, orientadora. ¿Qué se siente que a tus 48 años sigas viendo Miráculos? Oye, con miseria, no. Con miseria, no. ¿Qué se siente que tu marido prefirió irse con otra? Amigos, creo que es el mejor que se siente que hemos tenido. Va usted, orientadora. ¿Qué se siente que tu esposa te anda poniendo los cuernos y tú ni enterado? Pues, ¿qué se siente que tu marido prefirió irse con una mujer más joven que tú? Pues, ¿qué se siente que tu esposa te quite tu sueldo para gastárselo con sus colágenos? Va usted, profe. ¿Qué se siente que si yo no te hubiera hecho caso, tú seguirías soltona y amargada? ¿Qué se siente que el profesor de inglés me esté dando clases particulares? Y no le pago con dinero, ¿eh? La orientadora viene con todo. ¿Qué se siente que estés tan viejita que hasta piensen que soy tu hijo cuando nos ven juntos? Va usted, orientadora. Pues, ¿qué se siente que estés tan feo que cuando salimos tú y yo juntos piensan que saco a mi perro a pasear? Pues, ¿qué se siente que nunca voy a dejar a mi esposa por ti? ¿Sabes qué, Julio? Vete a donde tú quieras, pero conmigo ya no. No, Susi, no te vayas, espérame. Ah, bueno, amigos, hasta aquí el qué se siente por el día de hoy y creo que ganó el profe. Nos vemos en el próximo qué se siente en la escuela. ¡Hola, profe! ¿Cómo está? ¡Hola, Iwis! ¿Qué anda haciendo, profe? ¿Qué pasó, chavas? Pues aquí hay un proyecto para puntos extra. Ay, ¿quién va a reprobar, profe? Pues, por lo que veo, la mayoría no le quieren echar ganas, son unos flojos. Ay, no lo repruebe, profe, no sea malo. Pues yo no quisiera, chavas, pero no le quieren echar ganas, y así pues ni cómo ayudarlos. ¿Y a Ramiro también lo va a reprobar? Es el que más mal va de todos, él y su compañero Emilio, ya ni con el proyecto pasan esos dos. ¡Profe! Ya nos exhibió. Profe, a mí me dijo que yo sí pasaba con el proyecto. Pues ya veremos, dijo el ciego. Pobrecitos, profe, no lo repruebe. Sí, profe, no nos repruebe, pobrecitos de nosotros. Ramiro, me das pena. ¿Y ustedes qué hacen aquí, chavas? Es que no tenemos clase y no sabemos si va a llegar la maestra. Pues no quisiera correrlas, pero me están alborotando el gallinero. Ay, profe, bueno, ya nos vamos a nuestro salón. ¡Hasta luego, profe! ¡Hasta luego, niños! ¡Nos vemos al rato, profe! Si es cierto, nos toca clase con él al rato. Profe, ¿nos va a revisar el proyecto? ¡Al rato vemos, chavas! Ya váyanse a su salón. Sí, hasta luego, hasta luego. ¡Bye, profe! A ver, Regina y Valeria, ¿qué están haciendo afuera de su salón? Ya llegó su maestra. ¡Órale, rápido! ¡Nos vemos, profe! ¡Bye! ¡Sale, chavos! Vamos a seguir trabajando. No se me distraigan. ¡Hasta luego, profe! ¡Hasta luego, orientadora! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasó, chavos? ¡A trabajar, a trabajar! Profe, ¿le puedo decir algo a las niñas y a los niños? ¡No! ¡Ay, profe! ¡Ándele, por favor! ¡Ay, está bien, hija! A ver si así ya dejas de molestar. ¡Ay! Bueno, a ver, niños, cállense tantito, por favor. ¿Quién quiere participar en el intercambio navideño? Sí, por fin vamos a hacer intercambio, porque ya traigo ganas de intercambiarle unos madrazos a cierta persona que le baja las novias a los amigos. Y yo con cierto profesor que no me quiso subir unos puntos. A ver, Ramiro, ya te dije que no te puedo subir cinco puntos, hijo. Nada más porque somos cuates. ¡No! Un intercambio de regalos navideños. Ah, no, entonces no. El año pasado me regalaron un kilo de tejocotes y yo regalé una cartera a Gucci. Que más bien era fuchi porque era pirata, Emilio. Te juro que el vago que me la vendió me dijo que era original y lo de la sangre yo pensé que así era el diseño. ¡Qué coincidencia, chavos! Ese mismo día me robaron mi cartera con lujo de violencia. Bueno, ya, este año hay que regalarnos cosas buenas. Regalos de arriba de 200 pesos. Pues en mis tiempos no existía eso de los intercambios navideños. Profe, en sus tiempos la Virgen María todavía no daba luz al niñito Jesús. Oye, Ramiro, pues ¿cuántos años crees que tengo? Todos. A ver, ya, ¿entonces sí vamos a hacer el intercambio? Ah, ya, díganle que sí, chavos, para que ya podamos seguir con la clase. Sí, pero que el regalo sea arriba de 200 pesos. Y que no regalen 200 pesos de tejocotes, por favor. Por lo menos te regalaron fruta. A mí me regalaron una gallina. ¿Quién te regaló una gallina? Ah, pero son gallinas finas, eso sí. Bueno, entonces que sean regalos de 200 pesos en adelante. Y queda prohibido regalar tejocotes y gallinas. Oigan, ¿y no vamos a invitar al profe al intercambio? ¿No estás escuchando que van a hacer regalos de arriba de 200 pesos, Emilio? Al profe no le va a alcanzar con su salario tan denigrante que tiene. No, pues gracias por lo que me toques, chavos. Al fin que ni quería. Hola, profe, buenos días. ¿Qué pasó, hija? Buenos días. Profe, ¿puedo pedirle un favor a sus alumnos? Claro que sí, hija. Pásale, pásale. Hola, niños. Oigan, ¿quién de ustedes me puede prestar un libro de química? Yo, Regina. Si quieres, hasta te lo regalo. Yo no lo ocupo mucho. No, David. Solo lo quiero para esta clase. ¿Sí me lo puedes prestar? Sí, mi amor. Digo, sí, Regina. Con mucho gusto. Yo tengo un libro de química. Si quieres, te lo puedo prestar. No, gracias. De ti no quiero ni los buenos días. Perdón, es que no te decía a ti. Le decía a Alejandra. Profe, ¿puedo salir un momento? Claro, hijo, ve. Pero no te tardes. Gracias, profe. Ya voy, Alejandra. Hola, profe. ¿Puedo pasar a preguntarle a sus alumnos a ver si me pueden prestar un libro de química? Bueno, que hoy nadie se acordó de traer el libro de química o qué. Es que el profe de química no nos avisó que íbamos a trabajar con el libro y la mayoría no lo trajo. Valeria, yo te presto mi libro de química. Bueno, primero déjame ver si lo traje. No, no lo traje. ¡Ah, ya sé! Felipe, préstale tu libro de química, Valeria, por favor. Nada más no me lo vayas a perder, ¿eh, huerca? ¡Ay, gracias, Felipe! David, ¿entonces sí me vas a prestar tu libro de química? Sí, Regina. Ten. Ay, gracias, profe. Bye. ¿Ya se fue, amigos? No, David. Se está listando para darte tu beso. Tú para muy bien la trompa, ¿eh? Bueno, aquí voy a esperar pacientemente. Tú tómate tu tiempo, Regina. Ramiro, ¿qué milagro que nos visitas? Emilio, nada más faltó una semana. Pues sí, pero ya hasta nos habíamos olvidado de ti. De hecho, el profe cada que pasa lista y te nombra después de decir tu nombre dice descanse en paz. Eres un exagerado, Emilio. Bueno, ¿y por qué no viniste una semana? Ah, es que fuimos a un pueblito mágico a visitar a una tía que tengo. ¡Ah, qué padre! ¿Y a dónde fueron? Ah, a Chiapas. No, no, no. A Oaxaca. ¡Ah, ya sé! A San Miguel de Allende. No, fuimos a Ecatepec. Pero Ecatepec no es un pueblito mágico. ¡Claro que sí! Dejamos nuestro carro estacionado un momento y desapareció. Hasta ahorita no ha aparecido. Ni aparecerá. Pero entonces, ¿por qué no se regresaron? No te estoy diciendo que nos robaron el carro. Existe el transporte público. No, porque mi tía nos contó que también los camiones son mágicos. Subes con tus cosas y bajas sin ellas. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces? ¿Un alumno nuevo? ¿Cómo te llamas, hijo? Profe, no soy un alumno nuevo. Ya llevo dos años aquí. Usted me da clases. Ah, ¿sí? Pues es raro. Nunca te he visto en el salón. ¿Cómo que no me había visto? Jugamos baraja en el salón. Nos saltamos las clases juntos. Ah, ya. Sí, sí es cierto. Por fin. ¿Ya se acordó de mí, profe? Pues claro, eres don Memo, el conserje. No, profesor Ramiro. Ramiro. Ah, ya, olvídelo. Mejor ya vámonos, Ramiro. Ojalá también se le olvide que le debes el proyecto de hace una semana. Ah, ya me acordé de ti. Sí. ¿Sí? No. No, olvídalo, hijo. Ok, amigos, vamos a jugar. ¿Qué se siente? Ya primero que se enoje, pierde. ¿Estás listo, Emilio? Eh, yo nací listo. ¿Estás lista, Regina? Sí, pi. Ok, empiezas tú, Regina. Hay que ser caballeros, Emilio. ¿Qué se siente que yo me quedé con Toby, nuestro perrito, después de terminar? No me gustan los perros, así que... Ok, ok, empezamos suave. Vas tú, Emilio. ¿Qué se siente que mientras estaba contigo nos coqueteábamos la maestra de inglés y yo? ¡Uy! Vas tú, Regina. ¿Qué se siente que haya sido tu novia nada más para pasar las materias? Pues, ¿qué se siente que no te funcionó porque nunca te hice la tarea? Te explicaba. Pero como lo que tienes de bonita lo tienes de burra, nunca entendías. ¡Uy! Vas tú, Regina. ¿Qué se siente que te haya puesto el cuerno con Miguelito y te enteraste por Ramiro, no por tus propios ojos? Sí, sí, ya, supéralo, traumas. Vas tú, Emilio. ¿Qué se siente que yo también te puse el cuerno pero nunca te enteraste porque a diferencia de ti yo sí lo hice bien? ¡Ay, claro que no! No, sí, y ni te imaginas con quién lo hizo. Pues ya ni me importa. Bueno, vas tú, Regina. Pues, ¿qué se siente estar ciego y no darte cuenta que no nada más te engañaba con Miguelito? Pues, ¿qué se siente que ni me gustaba? Solo anduve contigo porque Ramiro me retó a hacerlo. Dile, Ramiro. Pero que conste que él fue el que aceptó. ¡Ay, pues ya no me interesa, neta! Bueno, vas tú, Regina. ¡Ay, no, ya no quiero jugar! Neta, te pasaste de lanza, Emilio. Y si hubiera sabido cómo eras desde un principio, nunca, nunca hubieran dado contigo, neta. Pues lo mismo digo yo, Regina. Ok, ya, amigos, lo vamos a dejar hasta aquí, pero nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? Emilio, ¿por qué le contaste eso? Emilio, ¿ya cobraste la beca? No, yo no salí en las listas. Pues lo siento, Emilio, ya no vamos a poder ser amigos. ¿Qué? ¿Pero por qué? Pues es que ahora nuestras clases sociales son muy distintas. Tú eres un pobretón y yo ahora pertenezco a la alta sociedad. Ramiro, solo son 3200 pesos, no es para tanto. Pues sí, pero esos 3200 pesos los tengo yo y no tú. Y eso es lo que nos diferencia. ¿Y ya pensaste en qué vas a gastar tu dinero? Lo voy a invertir en criptos, algo que deje. Hola, amigos, pokémones. Ay, no es cierto, ¿ya cobraron la beca? Yo ya, ¿tú ya la cobraste, David? Ya hasta me la gasté. ¿En qué te la gastaste? Ah, en un manga. ¿3200 pesos en un manga? Por lo menos hubieras comprado el suéter completo, David. Pero 3200 pesos solo por una manga creo que te vieron la cara. ¡Oh, no, Ramiro! Un manga es un... No, olvídalo. No creo que tú puedas entender eso. Ah, yo mejor me voy de aquí. No me gusta ese olor a... ¿Cómo se llama, Emilio? ¿A cola? Es el de ahí que no se baña. No, eso que nadie quiere. Ah, sí, ya. A pobreza, con permiso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ah, yo aquí disfrutando de ser rico. Ah, sí. Tenga, profe, el dinero que me prestó la semana pasada. Eh, pero sí solo te presté cinco pesos, hijo. No tengo cambio. No se preocupe, profe. Quédese con el cambio. Ah, y tenga, para que se compre algo bonito. No, pues gracias. Y ya me voy porque no vaya a ser que lo pobre sea contagioso. ¿No creen que a Ramiro se le subió un poco? Nah, ¿cómo creen? Nah, pfff, qué vana. Ok, ping, pong. Con Felipe, viejo. Nombre completo. Felipe Sánchez González III. Apodo. Eh, pues la mayoría me dicen por año. O el hambre. Edad. 17 años, viejo. Estado civil. Pues en una relación. Con. Con alguien de allá del pueblo. Tu bebida embriagante favorita. El mezcal. Comida favorita. Pues cuál ha de ser, viejo, la que es gratis. ¿Quién te cae mal del salón? Pues la odiosa de la Regina. ¿Motivo? Es que es bien castroce y a cada rato quiere llamar la atención. ¿Quién te cae bien del salón? Pues tú y el Emilio. Es que nos la pasamos re bien con ustedes. Profesor favorito. El profe Julio. Aunque a veces aburro un montón su clase. ¿Te gusta alguien del salón? No. Bueno, sí, pero no lo puedo decir. ¿Quién es la más guapa del salón? Fernanda Cisneros, la que se siente atrás de mí. ¿Ahora quién es el más guapo del salón? No, pues yo. ¿Cómo te definirías en una palabra? No, pues yo creo que sería cursi. ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Pues la mera verdad con la Fernanda. ¿Te has besado con alguien del salón? La verdad, la verdad, sí. Pero no lo volvería a hacer. ¿Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Este, pues que es bien buena onda y que me siga pasando la tarea. Y por último, ¿a quién le pasas la bolita? Pues aunque es bien raro y todo, pero pues al David. Ok, entonces amigos nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. Ramiro, ¿tragiste tu parte del proyecto? ¡Sí es cierto! ¡El proyecto! ¿Qué proyecto? El proyecto que nos dejó el profe acerca de la formación de los átomos. Hasta nos dejó una maqueta, la cual te tocaba a ti. ¿Me avisaste con tiempo? ¡Nos lo dejó hace una semana! Ay, Emilio, ¿estás viendo que mi memoria es escasa? A duras penas me acuerdo de lo que desayuné ayer. Y me pides que me acuerde de una maqueta que me pediste hace una semana. ¡Hey, Felipe! ¡Felipe, ven! ¿Felipe hiciste tu parte del proyecto? ¡Hijo de viejo, sí la hice, pero se la comió mi burro! O sea que no trajiste tu parte. Pues no. ¡Ay, eso me pasa por trabajar con unos locos irresponsables y desmemoriados! Emilio, yo sí hice mi parte del proyecto. ¡Por fin alguien que sí se compromete y es responsable! ¿Dónde está tu parte, David? En mi casa. Es que se me olvidó meterle a mi mochila. Pues entonces ya váyanse dando por reprobados. Vámonos al salón. ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! Voy a ir nombrando a los equipos para que me traigan su proyecto. Profe, es que los de mi equipo no trajeron su parte del proyecto. ¿Cree que se lo podamos entregar mañana? No, Emilio, yo les dije, el proyecto solo lo voy a revisar el día de hoy. Tuvieron toda una semana, chavos, por favor. Pues es que también usted me deja al otaku, al desmemoriado y al ranchero montaperros. Ya mejor me hubiera dejado solo. Pues lo siento, hijo, no se los voy a aceptar. Ya están reprobados en mi materia. ¡Ah, no es cierto, chavos! Tráiganlo mañana si quieren. Hubieran visto sus caras. ¡Sale, chavos! Formen parejas y empiecen a trabajar. ¿Entonces si hacemos el trabajo juntos, Emilio? Sí, pero ahora sí vas a trabajar, ¿eh? Pues claro, Emilio. Bueno, entonces te toca investigar la información, escribirla, hacer los dibujos y yo hago el título. ¡Perfecto! ¡Oye, no estás loco! ¿Quieres que yo haga todo el trabajo? Emilio, ¿no estás escuchando que yo voy a hacer el título? Es lo más difícil de todo el trabajo. Pues ya que... Bueno, ya, vamos a empezar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No mames, Emilio! ¡Mira este meme, mira! A ver... ¡Oh, ya! Oye, Ramiro, ¿ya te pones a trabajar? Emilio, a mí me tocó el título. ¿Quieres un título bonito o no? Sí, ya está bien. Entonces déjame a pura sacar la información. Ya voy a terminar, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí soy. ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo van? Muy bien, profe. Mucha información muy difícil de absorber. Pero ya casi terminamos. ¿Y de qué estás investigando tú, Ramiro? Este... ¿Eh? ¡Ah, sí! Ay, profe, pues de lo que nos dejó investigar. Sí, hijo, ¿pero qué tema les tocó a ustedes? Este... Ay, profe. Pues usted debe de saber. ¿Qué tema nos tocó, Emilio? Los principios del liberalismo. Eso, eso, justamente lo que yo iba a decir. Los principios del liberalismo. Ramiro, ya casi termino, ¿eh? Deberías ir viendo cómo vas a hacer el título. Ah, ya los tengo, Emilio. Mira, es más o menos algo así. ¿No que iba a quedar muy padre y que lo ibas a hacer muy bonito? Ah, pues entonces si no te parece, hazlo tú, Emilio. Eso me gano por ofrecerme a hacer el trabajo pesado. Niños, ¿no quieren una rebanada de pastel, un flan o un postre? ¿Tú nos estás convidando a nosotros? No, es que los estoy vendiendo. Ya se me hacía muy bonito para ser cierto. ¿Y a cómo los estás dando? La rebanada de pastel a 120, el chocoplan a 70 y las galletas a 20 pesos cada una. ¿Y no le pierdes? Por mi casa con 120 pesos te compras un pastel entero. Pero no son del Costco, además están súper ricos. Pues yo sí te voy a comprar una galleta, todo sea por apoyarte en tu emprendimiento. Ok, toma tu galleta y te cobro 20 pesos. ¿20 pesos por esta galleta? Oye, Regina, yo pensé que eran más grandes. No, las grandes las doy en 50, pero como luego, luego se ve que no traen ni en qué caerse muertos, pues para que se las ofrezco. ¿Y por qué no mejor primero nos das una prueba? Si nos gusta, te compramos y si no, pues no. Pues no, porque no doy pruebas. Pues si no das las pruebas, el profe ya se está comiendo tu changarro. Están buenísimos tus pastelitos, hija. Profe, deja ahí esos pasteles, son para vender. Uy, profe, ya se endeudó. Ahora me debes 120 pesos, profe. Pero si solo me comió una rebanada y ganó todo el pastel. La rebanada está en 120. Ni lo que gana en un día como profesor. ¿Aceptas historias a cambio de tus pastelitos, hija? Ya tengo 30 seguidores. No, solo en efectivo. Uy, no, pues ya mejor vete olvidando de tu dinero, Regina. Ya estuvo que nunca te pagó. Bueno, 29 seguidores, hija. Ya me dejó de seguir mi esposa. Chicos, adivinen que por fin me llegó mi pedido de Temu. Vamos a abrirlo juntos, ¿ok? Ok, lo primero que me pedí es este tapete para el baño. Ya saben, para que se sequen las patas, lo voy a abrir y se los enseño. El tapete está enorme. Me encantó el color y el diseño. Lo otro que me pedí es este abrigo que está calientito. Está divino. Me encantó, me encantó demasiado. Vámonos con el siguiente artículo. Esto siguiente que me pedí es un afilador para cuchillos. Se ve que es de una calidad muy buena y el plástico no se siente corriente. Se siente muy bien hecho para sacarle filo a mis cuchillos que ya no tienen porque los usan para hacer sus maquetas. Y ya que estaba pidiendo cosas para la cocina, también me pedí estos utensilios para la cocina que están padrísimos. Me encantaron. Los voy a abrir y se los enseño. Son estos chicos, están padrísimos. Tienen de todo, una cucharita sopera, unas pinzas, un mezclador de globo, una brocha, una palita para el espagueti. Tienen de todo chicos, me encantaron. Vámonos con la siguiente cosa. Ya por último, pero no es importante, me pedí unas pulseritas para mí que están preciosas. Miren chicos, las voy a abrir y se las voy a mostrar, ¿ok? Chicos, las pulseritas son estas. A mí me encantaron, no están nada pesadas. Se vende un material muy resistente y los colores están divinos, divinos. Chicos, y si ustedes también quieren comprar todo lo que yo me compré porque está divino, los invito a visitar el sitio oficial de Temu. El enlace va a estar en la descripción del perfil de Diego Chávez. Vayan y compren todo, está precioso. A ver, Emilio, tranquilízate. No entres en pánico. Es que no entregué el proyecto porque alguien no trajo su parte. Y no sé si contesté bien el examen. Y, y, y... ¡Ya cálmate! ¡Au! ¿Y qué tal si no paso? ¿Qué tal si me voy a extra? A mí no me gustaría ir maestra. No es bonito irse a extra. ¿Por qué te calmes? No, no, ya estoy calmado, Ramiro. Ya estoy calmado. Ah, bueno, pero por lo menos vas a pasar. Yo no entregué el proyecto. Mi libreta se me perdió y el examen Luis Alay se va. Ay, bueno, ya vamos. Acabemos con esto de una buena vez. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Les voy a ir dando sus calificaciones conforme a su número de lista. Emilio, ya verás que vas a sacar 10. Tengo un buen presentimiento. Emilio Alvarado, 7. Ramiro, yo que tú no me dedicaba a leer el futuro. Lo más seguro es que quiebres. Bueno, lo intenté. Profe, ¿y se puede saber por qué saqué 7? Dudas y preguntas hasta el último, chavos. Sale, vámonos, recio. Regina Castillo, 6. ¿Pero por qué saqué 6, profe? Dudas o preguntas al último. No que hasta el último ni que nada. No sé por qué saqué 6. Entregué mi libreta. Hice el proyecto y también el examen. Porque en la libreta sacaste 2 puntos. En el proyecto 3 puntos y en el examen 1 punto. Profe, pero si yo contesté bien el examen. No creo. Si quieres te presto tu examen para que rectifiques tus respuestas. Sí, préstemelo. Aquí está. Sale. Ramiro Ramírez, 9.5. ¿Qué? ¿Ramiro sacó 9.5? Pero si en todo el semestre solo vino como 5 días. Bueno, Emilio, ¿quién es el profesor aquí? Parece que me reclamas como si Ramiro me hubiera dado mil pesos por ponerle 9.5. Que claro, si me hubiera dado mil quinientos, me hubiera puesto el 10. Hmm. Sospechoso, muy sospechoso. Bueno, Ramiro, nos vemos regresando de las vacaciones. Te diría que te la pases bien, pero dudo que en el recursamiento te la pases bien. Emilio, no te burles. Además, no está tan mal. Es la primera vez que voy a pasar Navidad aquí en la escuela. Pues si tú lo dices. No, no te preocupes, Ramiro. Puedes pasar Navidad con todos los de intendencia. Gracias, don Memo. Ya ves, Emilio, no va a estar tan mal. Pues sí, por lo menos te la vas a pasar con don Memo y con el profe Julio. Ah, no, chavos. Estaría muy loco para pasar mi Navidad aplicando recursamientos. Además, se me va a hacer por primera vez conocer el mar. ¿O sea que no va a venir el lunes? No. Bueno, hay que ver el lado positivo. Vas a poder faltar, Ramiro. No, porque don Memo se va a quedar a cargo de la asistencia, chavos. Ay, bueno, don Memo, pues es don Memo. Ah, pero no acepto sobornos a cambio de pasar asistencia, chavos. Eso sí que no. Ah, no. Y entonces esa vez que vio al profe besándose con la maestra de inglés. Y para que no le dijera nada, la orientadora Susy le dio la jugosa cantidad de 20 pesos. Bueno, cambiando el tema de conversación tan drástica. De verdad, ¿qué van a hacer de cenar en sus casas, chavos? Oye, Ramiro, y no le di 20 pesos. Le di 40. Lo que pasa es que los billetes se pegaron. Bueno, pues yo ese día le doy 100 pesos para que me pase asistencia, don Memo. No, hijo. Ay, sí, ya no. Yo ya cambié. Ya soy una persona de bien. Quiero mejorar a mi país. ¿300 pesos? Está bueno. No creo que empeore tanto el país y te acepto esos 300 pesos. Todo sea porque te pases una feliz Navidad. Sí, sí. Bueno, entonces regresando de vacaciones le pago los 300 pesos. Ah, no, 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 no. Eso sí que no. Dando, dando y pajarito volando. ¿Quién me asegura que me vas a pagar? En lo que sea de cada quien, don Memo es muy bueno para los negocios. Ramiro, me siento como todo un vándalo. Emilio, tranquilízate. Sí, ya te dije que aquí no nos van a ver. Aquí siempre vienen los de tercero a fumar. Ok, está bien. ¿Y cómo se le hace para fumar? Espera, primero se tiene que hacer el churro. Ay, Ramiro, ¿no que ya venías preparado? Ya quedó, Emilio. Ahora sí, traes el encendedor. A ver, Ramiro y Emilio, ¿qué están haciendo aquí? ¿No tienen clase o qué? No, orientadora. No, el profe nos dejó salir. ¿Qué tienes en la mano, Ramiro? ¿Dedos? ¿Por qué? No te hagas el chistosito, Ramiro. Dame lo que te escondiste, si no voy yo misma a quitártelo. Es que no tengo nada, orientadora. Bueno, entonces voy yo. Está bien, orientadora. Ramiro y yo íbamos a fumar, pero que conste que él me obligó. Yo no quería desde un principio. Yo le dije, Ramiro, esto está mal. No le haga caso, orientadora. A veces le da por decir muchas tonterías. ¿Cómo que estaban fumando? A ver, vámonos a la orientación, porque esto es muy grave. Ya ves, Ramiro, te lo dije. Ahora afronta las consecuencias. Nos vemos en el salón. Suerte, amigo. Ay, 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 Emilio. Tú también te vienes con nosotros. Pero si ya le dije que yo soy inocente, Ramiro me obligó a venir. Nada personal. Pues con mayor razón. Acompáñanos a la orientación. Emilio, ¿por qué le dijiste eso a la orientadora? Pues porque a mí sí me van a matar si mi mamá se entera de que estaba fumando en la escuela. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Yo rezando para que mi espíritu se vaya al cielo. No cabe duda de que ahora sí ya estás quedando bien chiflado de tanto estudiar, Emilio. No, profe, ahora sí no está loco. Es que la orientadora nos cachó fumando. Ahora sí no los voy a poder ayudar, chavos. La última vez casi me despide la orientadora. Ay, no, ahora sí este es el final de Emilio. Padre nuestro que estás en el cielo. Lo que mi mamá no se entera, por favor, la sangre de Cristo tiene poder. ¿O sea que ya no vas a venir a la escuela, Ramiro? No. La orientadora nos dijo que era opcional, Emilio. Además, ya no íbamos a hacer nada. Bueno, tú en todo el semestre nunca hiciste nada. Emilio, la psicóloga me dijo que ignorara todo lo que me estresara. Y la tarea me estresa demasiado. Ay, de haber sabido que ya no iba a venir nadie, yo tampoco hubiera venido. Pero si tú sabías que ya habíamos salido de vacaciones. Nosotros salimos de vacaciones hoy. Tú ya no viniste desde hace dos semanas. Bueno, días más, días menos. ¿Entonces ya no vas a venir? No, Emilio. Ramiro, solo está el grupito de David. Y todos son otakus y huelen a pedo. Y se la pasan hablando de caricaturas. Pues, ¿para qué vas, Emilio? Yo te dije que ya no fueras y no me hiciste caso. Solo vine por la clase del profe Julio porque me va a recibir mi trabajo final. Emilio, el profe Julio está en Acapulco. Se fue ayer. ¿Qué? O sea que el profe Julio está en Acapulco. Pero si ayer me dijo que hoy me iba a recibir mi trabajo final. Espérame, le voy a marcar. Bueno, Emilio. ¿Qué pasó, hijo? Ya ni en mis vacaciones me dejas tranquilo. Usted me dijo que hoy le trajera mi trabajo final. Pues, si quieres, tráelo. Pero te advierto que son cinco horas de viaje. No, y gracias por avisarme. Tenías razón, el profe está en Acapulco. Pues ya ni modo, me voy a tener que juntar con David y su grupito de otakus. Pues con mucha suerte, David, no te enseña su operación del apéndice. ¿Qué? ¿Ramiro? ¿Ramiro? Me colgó. Hola, David. Hola, Emilio. Ven, siéntate con nosotros. Estamos comiendo emparedados de jamón. Se llaman tortas, David. Emilio, ya te enseñé mi operación del apéndice. No, no, David. Y no tengo ningún interés en verla. Ok, está bien. ¿Quieres de mi emparedado de jamón? No, David. Gracias. Mmm, ok. Entonces, amigos, sigamos comiendo nuestros emparedados. Se llaman tortas. Sale, chavos, buenos días. Profe Julio, buen día. ¿Puedo pasar? Voy a hacer una pregunta a las chicas. Sí, orientadora, claro que sí, pásele. A ver, chicos, buen día. Únicamente le voy a hacer una pregunta a las chicas. Ay, pues sí, son sus consentidas. Bueno, pues entonces si tú te has hecho pruebas de embarazo recientemente, también te pregunto a ti. Permítame, orientadora. Ramiro, una prueba de embarazo es un estudio que le ayuda a las parejas para saber si van a tener un hijo o no. Ya sé lo que es una prueba de embarazo, Emilio. No estoy tonto. Pues pareciera que sí. Pero bueno, ya escucharon la pregunta. Pero se la repito, alguien de aquí se ha hecho pruebas de embarazo de pluma recientemente porque encontramos una en el bote de basura. ¿Orientadora, pero tiene algo de malo? No se hubiera salido negativa, pero salió positiva. ¿O ustedes, chicos, alguien de su novia se hizo una prueba recientemente? No, orientadora. Bueno, yo ni novia tengo para empezar. A ver, chicas, esto es algo serio. Si alguien de aquí fue, dígame. Si no, de lo contrario, voy a tener que convocar a una junta para saber lo que está pasando. Ori, pero ¿y cómo están seguros de que fue alguien del turno de la tarde y no el de la mañana? ¿Por qué la SEO se hace cuando empieza el turno matutino y también cuando empieza el turno vespertino? Pues a mí una vez se me olvidó mi torta en el lavamanos y al otro día ahí seguía. Obviamente no me la comí. Pues sí, Ramiro, estaba en el baño. No, es porque se le hizo el aguacate bien negro. Entonces nadie sabe de quién es la prueba para empezar a tomar medidas. Ah, yo sí sé quién se la hizo, orientadora. Ya salió la chismosa. ¿Quién fue, Regina? Fue Noemí, yo la acompañé a comprarla. Bueno, pues entonces iré a su grupo para saber qué es lo que está pasando con esta prueba. Orientadora, pero no le vaya a decir que yo le dije a usted. No te preocupes, Regina. Gracias, profe. Hasta luego, chicos. Échenle muchas ganas. Orientadora, ¿puedo pasar? Casi es afuera del salón, Regina. ¿Quién te dejó salir? Usted me dio permiso de ir al baño. No, yo nunca te di permiso de ir al baño, Regina. Tú siempre haces lo que tú quieres. Maestra, yo le pedí permiso y me dijo que sí. Hasta me dijo que no me tardara. Pues yo no recuerdo que me hayas pedido permiso para salir al baño. Vete a la orientación, ahorita te alcanzo para hacerte tu citatorio. Pues yo no tengo la culpa de que usted ya tenga alzheimer y ya se le olviden las cosas. ¡Uuuh! Tómela. No sé de qué, maestra. También dígale sus cosas. Dígale, dígale. A ver, ya se callan los dos. No pienso discutir contigo, Regina. Vete a la orientación. No me voy a ir a la orientación. Yo no tengo la culpa de que usted tenga memoria de teflón. ¡Uuuh! Que usted pone primero la leche y luego los confleis. ¡Uuuh! Tú te callas, Ramiro. Órale, si no te quieres ir a la orientación, yo te voy a llevar. Orientadora, pero ya le dije que yo sí le pedí permiso. Sí, orientadora. Regina le pidió permiso para ir al baño. Yo escuché cuando le dijo. A ver, Valeria, tú no te metas. ¿O también quieres que le dé un citatorio a tus papás para que vengan a hablar conmigo? Pero a mí, ¿por qué, orientadora? Yo no tengo la culpa de que usted venga enojada. Ya, bebé, no te metas para que no te regañen. Vámonos, Regina. Sobre mi cadáver se lleva Regina, orientadora Susi. ¡Ay, David, vete a sentar, por favor! Ok, ya está bien. Te iré a ver a la orientación, Regina. ¡Un día me van a volver loca todos ustedes! ¿No te parece sospechoso que David defienda así a Regina? Nah, a Regina no le gustan otakus, ni ñoños. Pues quién sabe. ¿Se fijó en ti? Profe, ¿ya podemos hacer el intercambio navideño? ¡No! Ándele, profe, porfis, porfis, porfis. Está bien, sí. Es nada más para que dejes de molestar, hija. ¡Ay, gracias! A ver, niños, ya. Vamos a hacer el intercambio con la persona que nos haya tocado en el papelito. Empiezo yo. ¡Empiezo yo! Lo sabía. A mí me tocó una niña que es muy linda, tiene un brillo muy hermoso y es mi lugar seguro cuando yo estoy mal. No me digan que tenemos que describir a la persona que nos tocó. Tiene unos ojos muy bonitos, un cabello muy hermoso y le encanta la comida china. Y aunque sus consejos parezcan regaños, se los agradezco. ¡Ya, Regina! Solo di el nombre y ya, hija. Y ni que fuera la divina quién. Bueno, sí, ya. Eres tú, Valeria. ¡Ay, gracias, Regi! Bueno, a mí me tocó un niño que es muy lindo y que me hace muy feliz. Ramiro. No voy a llorar. ¡No voy a llorar! Un aplauso para esta pareja que está enamorada. Bueno, a mí me tocó una persona por desgracia, muy irritante, muy castrosa y que a casi nadie le cae bien. Me incluyo. Regina. Ramiro, pero si yo no uso lentes. Pues deberías, ¿por qué no viste a la gran persona que dejaste ir? Ay, Ramiro, por favor, me sonrojas. Eh, bueno, a mí me tocó Felipe y te voy a dar algo que yo sé que te va a gustar. Un paquete de sopas maruchan. ¡Ay, Emilio, me vas a hacer llorar! Es algo que a cualquier foráneo le gustaría. Gracias, viejo. Bueno, pues como nadie me dio nada a mí, sigamos la clase, chavos. No, profe. Entre todos le tenemos una gran sorpresa. Pero su sorpresa está allá afuera. ¡Vamos! ¿Ya puedo abrir los ojos, chavos? Ya, profe. ¡Sorpresa! ¿En dónde está mi coche nuevo? ¿Coche nuevo? No, profe. Es un graffiti con su nombre. Bueno, gracias por el detalle, chavos. Está muy bonito. Pero pensé que era un coche nuevo. Profe, si para comer en el receso necesito pedirle un peso prestado a toda la escuela. ¿Usted cree que iba a tener para comprarle un coche nuevo? Amigos, vamos a jugar. ¿Qué se siente? Ya primero que se enoje, pierde. ¿Está lista, orientadora? Más que lista, Ramiro. ¿Y usted, profe, está listo? ¡Claro que sí, Ramiro! Voy por todo, hijo. Ok, profe. Tenemos que ser caballeros. Ya lo sabe. Entonces empieza la orientadora Susy. ¿Qué se siente que ya te estés quedando calvo? ¡Uy, amigos! Empezamos fuerte. Va usted, profe. ¿Qué se siente que tú pareces que los pelos que te rasuras de abajo te los pegas arriba? ¡Uy! Va usted, orientadora. ¿Qué se siente que a tus 48 años sigas viendo Miraculos? ¡Oye, con miseria no! ¡Con miseria no! ¿Qué se siente que tu marido prefirió irse con otra? Amigos, creo que es el mejor que se siente que hemos tenido. Va usted, orientadora. ¿Qué se siente que tu esposa te anda poniendo los cuernos y tú ni enterado? Pues, ¿qué se siente que tu marido prefirió irse con una mujer más joven que tú? Pues, ¿qué se siente que tu esposa te quite tu sueldo para gastárselo con sus colágenos? ¡Oh! Va usted, profe. ¿Qué se siente que si yo no te hubiera hecho caso, tú seguirías soltona y amargada? ¿Qué se siente que el profesor de inglés me esté dando clases particulares? Y no le pago con dinero, ¿eh? ¡La orientadora viene con todo! ¿Qué se siente que estés tan viejita que hasta piensen que soy tu hijo cuando nos ven juntos? Va usted, orientadora. Pues, ¿qué se siente que estés tan feo que cuando salimos tú y yo juntos piensan que saco a mi perro a pasear? Pues, ¿qué se siente que nunca voy a dejar a mi esposa por ti? Sí, ¿sabes qué, Julio? Vete a donde tú quieras, pero conmigo ya no. No, Susi, no te vayas, espérame. Ah, bueno, amigos, hasta aquí el qué se siente por el día de hoy y creo que ganó el profe. Nos vemos en el próximo qué se siente en la escuela. ¡Holi, profe! ¿Cómo está? ¡Holi, Wiss! ¿Qué anda haciendo, profe? ¿Qué pasó, chavas? Pues aquí hay un proyecto para puntos extra. Ay, ¿quién va a reprobar, profe? Pues, por lo que veo, la mayoría no le quieren echar ganas, son unos flojos. Ay, no lo repruebe, profe, no sea malo. Pues yo no quisiera, chavas, pero no le quieren echar ganas y así, pues, ni cómo ayudarlos. ¿Y a Ramiro también lo va a reprobar? Es el que más mal va de todos, él y su compañero Emilio. Ya ni con el proyecto pasan esos dos. ¡Profe, ya nos exhibió! Profe, a mí me dijo que yo sí pasaba con el proyecto. Pues ya veremos, dijo el ciego. Pobrecitos, profe, no lo repruebe. Sí, profe, no nos repruebe, pobrecitos de nosotros. Ramiro, me das pena. ¿Y ustedes qué hacen aquí, chavas? Es que no tenemos clases y no sabemos si va a llegar la maestra. Pues no quisiera correrlas, pero me están alborotando el gallinero. Ay, profe, bueno, ya nos vamos a nuestro salón. Hasta luego, profe, hasta luego, niños. Nos vemos al rato, profe. Sí es cierto, nos toca clase con él al rato. Profe, ¿nos va a revisar el proyecto? Al rato vemos, chavas. Ya váyanse a su salón. Sí, hasta luego, hasta luego. Bye, profe. A ver, Regina y Valeria, ¿qué están haciendo afuera de su salón? Ya llegó su maestra. Órale, rápido. Nos vemos, profe, bye. Sale, chavos, vamos a seguir trabajando. No se me distraigan. Hasta luego, profe. Hasta luego, orientadora. Eh, eh, ¿qué pasó, chavos? A trabajar, a trabajar. Profe, ¿le puedo decir algo a las niñas y a los niños? No. Ay, profe, ándele, por favor. Ay, está bien, hija. A ver si así ya dejas de molestar. Ay. Bueno, a ver, niños, cállense tantito, por favor. ¿Quién quiere participar en el intercambio navideño? Sí, por fin vamos a hacer intercambio, porque ya traigo ganas de intercambiarle unos madrazos a cierta persona que le baja las novias a los amigos. Y yo con cierto profesor que no me quiso subir unos puntos. A ver, Ramiro, ya te dije que no te puedo subir cinco puntos, hijo, nada más porque somos cuates. No, un intercambio de regalos navideños. Ah, no, entonces no. El año pasado me regalaron un kilo de tejocotes y yo regalé una cartera a Gucci, que más bien era fuchi porque era pirata, Emilio. Te juro que el vago que me la vendió me dijo que era original y lo de la sangre yo pensé que así era el diseño. ¡Qué coincidencia, chavos! Ese mismo día me robaron mi cartera con lujo de violencia. Bueno, ya, este año hay que regalarnos cosas buenas. Regalos de arriba de 200 pesos. Pues en mis tiempos no existía eso de los intercambios navideños. Profe, en sus tiempos la Virgen María todavía no daba luz al niñito Jesús. Oye, Ramiro, pues ¿cuántos años crees que tengo? Todos. A ver, ya, ¿entonces sí vamos a hacer el intercambio? Ah, ya díganle que sí, chavos, para que ya podamos seguir con la clase. Sí, pero que el regalo sea arriba de 200 pesos. Y que no regalen 200 pesos de tejocotes, por favor. Por lo menos te regalaron fruta. A mí me regalaron una gallina. ¿Quién te regaló una gallina? Ah, pero son gallinas finas, eso sí. Bueno, entonces que sean regalos de 200 pesos en adelante. Y queda prohibido regalarte tejocotes y gallinas. Oigan, ¿y no vamos a invitar al profe al intercambio? ¿No estás escuchando que van a hacer regalos de arriba de 200 pesos, Emilio? Al profe no le va a alcanzar con su salario tan denigrante que tiene. No, pues gracias por lo que me toques, chavos. Al fin que ni quería. Ramiro. Ah, Regina, ya te dije que no te lleves y no te vas a aguantar. Ay, ni siquiera te pegué tan fuerte. No, casi me tiras el brazo. Deja de estar de nenita. Au, te voy a dar un sapo y te aguantas, ¿eh? No, porque te acuso con la orientadora. Ah, o sea que tú sí me puedes acusar a mí, pero yo sí me tengo que dejar pegar por ti. Porque yo soy niña. Pues no parece. A ver, Regina, no quiero que le estés pegando a tu compañero Ramiro, por favor. Ay, orientadora, pero él también me pega bien fuerte. ¿Es cierto lo que dice tu compañera Ramiro? Sí, pero ella es la que empieza orientadora. A ver, por eso se les dice no se lleven pesado para que no haya este tipo de problemas. Pero es que yo no me llevo pesado con Ramiro. Regina, te he visto cómo te llevas con tus compañeros. Sí, orientadora. Nos pega y nos trata como sus esclavos. Y después nos amenaza para que no digamos nada. ¿Qué? Emilio, eso no es cierto. Shh, te estoy ayudando. Pero mire, mire cómo me dejó mi pobre manita por una llave que vio en las luchas y la quiso probar conmigo. Mire. Oye, Emilio, eso no es cierto. Regina, me vas a tener que acompañar a la orientación. La acusación que hizo tu compañero Emilio es muy grave. Orientadora, pero eso no es cierto. Yo no le hice esa llave a Emilio. Lo que me tengas que decir allá en la orientación. Voy a hacer un citatorio para que vengan tus papás mañana a hablar conmigo. Pero es que no es cierto, orientadora. Ya, Regina, vamos a la orientación. Por favor. Ay, adoro los finales felices. Amigos, vamos a jugar qué se siente y el primero que se enoje pierde. ¿Estás lista, Regina? Sí, pi. ¿Valeria, estás lista? Listísima. Bebé, es sin enojar, no sé. Ok, empiezas tú primero, Regina. ¿Qué se siente que yo tenga el cabello más bonito que tú? Pues yo lo tenía bonito hasta que me lo tocaste tú. Estamos empezando leve. Vas tú, Valeria. ¿Qué se siente que los profesores te reprueben nada más porque les caes mal? Ay, güey, a ti te pasan porque les guiñas el ojo. Ay, claro que no, Regina. Ni que fuera tú que hasta les agarras la mano. ¿Cómo que ellas están enojando? No vas tú, Regina, contéstale. ¿Qué se siente que tú seas la segunda opción? Porque si yo no les hago caso, se van contigo. Ay, quisieras. Vas tú, Valeria, contéstale. ¿Qué se siente que te haya ganado a Ramiro? ¿Por qué nunca te atreviste a decirle que te gustaba? Espera, ¿qué? ¿Yo te gustaba, Regina? Ay, pero eso era antes de que estuvieras con Valeria. Ahorita ya no me gustas. Bueno, ya, 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 ya. Vas tú, Regina, contéstale. A ver, ¿qué se siente que cada que me voy a quedar a tu casa, tu papá me echa ojitos? Y si yo quisiera, dejo sin marido a tu mamá. ¡Oh, señores! Esto se está poniendo interesante. Vas tú, Valeria. Ay, no, güey. Ya eres bien malagradecida. Ya no voy a volver a dejarte que te quedes en mi casa. Ok, ya se están enojando. ¿Quieren que le paremos aquí o van a seguirle? Güey, todavía de que te dejábamos quedarte en mi casa cuando te peleabas con tus papás. Neta, tipazos. ¡Uy! Ay, bebé, era broma. ¿Cómo crees que me voy a ligar a tu papá? No, güey. Vete a la chingada. Ay, Valeria, era broma. Ok, amigos. Creo que Valeria ya se enojó. Entonces, la ganadora fue Regina. Pero nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? No, no, Valeria. Dejes de escoba. ¿Niños no quieren una rebanada de pastel, un flan o un postre? ¿Tú nos estás convidando a nosotros? No, es que los estoy vendiendo. Ya se me hacía muy bonito para ser cierto. ¿Y a cómo los estás dando? La rebanada de pastel a 120, el chocoflán a 70 y las galletas a 20 pesos cada una. ¿Y no le pierdes? Por mi casa con 120 pesos te compras un pastel entero. Pero no son del Costco, además están súper ricos. Pues yo sí te voy a comprar una galleta, todo sea por apoyarte en tu emprendimiento. Ok, toma tu galleta y te cobro 20 pesos. ¿20 pesos por esta galleta? Oye, Regina, yo pensé que eran más grandes. No, las grandes las doy en 50, pero como luego, luego se ve que no traen ni en qué caerse muertos, pues para que se las ofrezco. ¿Y por qué no mejor primero nos das una prueba? Si nos gusta te compramos y si no, pues no. Pues no, porque no doy pruebas. Pues si no das las pruebas, el profe ya se está comiendo tu changarro. Están buenísimos tus pastelitos, hija. Profe, deja ahí esos pasteles, son para vender. Uy, profe, ya se endeudó. Ahora me debes 120 pesos, profe. Pero si solo me comió una rebanada y ganó todo el pastel. La rebanada está en 120. Ni lo que gana en un día como profesor. ¿Aceptas historias a cambio de tus pastelitos, hija? Ya tengo 30 seguidores. No, solo en efectivo. Uy, no. Pues ya mejor vete olvidando de tu dinero, Regina. Ya estuvo que nunca te pagó. Bueno, 29 seguidores, hija. Ya me dejó de seguir mi esposa. Chicos, adivinen que por fin me llegó mi pedido de Temu. Vamos a abrirlo juntos, ¿ok? Ok, lo primero que me pedí es este tapete para el baño. Ya saben, para que se sequen las patas, lo voy a abrir y se los enseño. El tapete está enorme. Me encantó el color y el diseño. Lo otro que me pedí es este abrigo que está calientito. Está divino. Me encantó, me encantó demasiado. Vámonos con el siguiente artículo. Esto siguiente que me pedí es un afilador para cuchillos. Se ve que es de una calidad muy buena y el plástico no se siente corriente. Se siente muy bien hecho para sacarle filo a mis cuchillos que ya no tienen porque los usan para hacer sus maquetas. Y ya que estaba pidiendo cosas para la cocina, también me pedí estos utensilios para la cocina que están padrísimos. Me encantaron, los voy a abrir y se los enseño. Son estos chicos, están padrísimos. Tienen de todo. Una cucharita sopera, unas pinzas, un mezclador de globo, una brocha, una palita para el espagueti. Tienen de todo chicos, me encantaron. Vámonos con la siguiente cosa. Ya por último, pero no es importante. Me pedí unas pulseritas para mí que están preciosas. Miren chicos, las voy a abrir y se las voy a mostrar, ¿ok? Chicos, las pulseritas son estas. A mí me encantaron, no está nada pesada. Se vende un material muy resistente y los colores están divinos, divinos. Chicos, y si ustedes también quieren comprar todo lo que yo me compré porque está divino, los invito a visitar el sitio oficial de Temu. El enlace va a estar en la descripción del perfil de Diego Chávez. Vayan y compren todo, está precioso. A ver, Emilio, tranquilízate. No entres en pánico. Es que no entregué el proyecto porque alguien no trajo su parte. Y no sé si contesté bien el examen. Y, y, y... ¡Ya cálmate! ¡Au! ¿Y qué tal si no paso? ¿Qué tal si me voy a extra? A mí no me gustaría ir maestra. No es bonito irse a extra. ¿Por qué te calmes? No, no, ya estoy calmado, Ramiro. Ya estoy calmado. ¿Ah? Bueno, pero por lo menos vas a pasar. Yo no entregué el proyecto. Mi libreta se me perdió y el examen Luis Alai se va. Ay, bueno, ya vamos. Acabemos con esto de una buena vez. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Les voy a ir dando sus calificaciones conforme a su número de lista. Emilio, ya verás que vas a sacar 10. Tengo un buen presentimiento. Emilio Alvarado, 7. Ramiro, yo que tú no me dedicaba a leer el futuro. Lo más seguro es que quiebres. Bueno, lo intenté. Profe, ¿y se puede saber por qué saqué 7? ¡Dudas y preguntas hasta el último, chavos! ¡Sale, vámonos, recio! Regina Castillo, 6. ¿Pero por qué saqué 6, profe? ¡Dudas o preguntas al último! No que hasta el último ni que nada. No sé por qué saqué 6. Entregué mi libreta. Hice el proyecto y también el examen. Porque en la libreta sacaste 2 puntos. En el proyecto 3 puntos y en el examen 1 punto. Profe, pero si yo contesté bien el examen. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No creo! Si quieres te presto tu examen para que rectifiques tus respuestas. Sí, préstemelo. Aquí está. ¡Sale! Ramiro Ramírez, 9.5. ¿Qué? ¿Ramiro sacó 9.5? Pero si en todo el semestre solo vino como 5 días. Bueno, Emilio, ¿quién es el profesor aquí? Parece que me reclamas como si Ramiro me hubiera dado mil pesos por ponerle 9.5. Es que claro, si me hubiera dado mil quinientos, le hubiera puesto el 10. Hmm, sospechoso, muy sospechoso. Bueno, Ramiro, nos vemos regresando de las vacaciones. Te diría que te la pases bien, pero dudo que en el recursamiento te la pases bien. Emilio, no te burles. Además, no está tan mal. Es la primera vez que voy a pasar Navidad aquí en la escuela. Pues si tú lo dices. No, no te preocupes, Ramiro. Puedes pasar Navidad con todos los de Intendencia. Gracias, Don Memo. Ya ves, Emilio, no va a estar tan mal. Pues sí, por lo menos te la vas a pasar con Don Memo y con el profe Julio. Ah, no, chavos, estaría muy loco para pasar mi Navidad aplicando recursamientos. Además, se me va a hacer por primera vez conocer el mar. ¿O sea que no va a venir el lunes? No. Bueno, hay que ver el lado positivo, vas a poder faltar, Ramiro. No, porque Don Memo se va a quedar a cargo de la asistencia, chavos. Ay, bueno, Don Memo, pues es Don Memo. Ah, pero no acepto sobornos a cambio de pasar asistencia, chavos, eso sí que no. Ah, no, y entonces esa vez que vio al profe besándose con la maestra de inglés y para que no le dijera nada, la orientadora Susy le dio la jugosa cantidad de 20 pesos. Bueno, cambiando el tema de conversación tan drástica, de verdad, ¿qué van a hacer de cenar en sus casas, chavos? Oye, Ramiro, y no le di 20 pesos, le di 40, lo que pasa es que los billetes se pegaron. Bueno, pues yo ese día le doy 100 pesos para que me pase asistencia a Don Memo. No, hijo, ay, sí, ya no, yo ya cambié, ya soy una persona de bien y quiero mejorar a mi país. ¿300 pesos? Ya, bueno, no creo que empeore tanto el país y te acepto esos 300 pesos, todo sea porque te pases una feliz Navidad. Sí, sí. Bueno, entonces regresando de vacaciones le pago los 300 pesos. Ah, no, 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 eso sí que no, dando, dando y pajarito volando, ¿quién me asegura que me vas a pagar? Lo que sea de cada quien, Don Memo, es muy bueno para los negocios. Ramiro, me siento como todo un vándalo. Emilio, tranquilízate, sí, ya te dije que aquí no nos van a ver, aquí siempre vienen los de tercero a fumar. Ok, está bien, ¿y cómo se le hace para fumar? Espera, primero se tiene que hacer el churro. Ay, Ramiro, no que ya venías preparado. Ya quedó, Emilio, ahora sí, ¿traes el encendedor? A ver, Ramiro y Emilio, ¿qué están haciendo aquí? ¿No tienen clase o qué? No, dietadora, no, el profe nos dejó salir. ¿Qué tienes en la mano, Ramiro? Dedos. ¿Por qué? No te hagas el chistosito, Ramiro, dame lo que te escondiste, si no voy yo misma a quitártelo. Es que no tengo nada, orientadora. Bueno, entonces voy yo. Está bien, orientadora, Ramiro y yo íbamos a fumar, pero que conste que me obligó, yo no quería desde un principio. Yo le dije, Ramiro, esto está mal. No le haga caso, orientadora, a veces le da por decir muchas tonterías. ¿Cómo que estaban fumando? A ver, vámonos a la orientación, porque esto es muy grave. Ya ves, Ramiro, te lo dije, ahora afronta las consecuencias, nos vemos en el salón. Suerte, amigo. Ay, 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 Emilio, tú también te vienes con nosotros. Pero si ya le dije que yo soy inocente, Ramiro me obligó a venir. Nada personal. Pues con mayor razón, acompáñanos a la orientación. Emilio, ¿por qué le dijiste eso a la orientadora? Pues porque a mí sí me van a matar si mi mamá se entera de que estaba fumando en la escuela. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Yo rezando para que mi espíritu se vaya al cielo. No cabe duda de que ahora sí ya estás quedando bien chiflado de tanto estudiar, Emilio. No, profe, ahora sí no está loco. Es que la orientadora nos cachó fumando. Ahora sí no los voy a poder ayudar, chavos. La última vez casi me despide la orientadora. Ay, no, ahora sí este es el final de Emilio. Padre nuestro que estás en el cielo que mi mamá no aceptará. Por favor, la sangre de Cristo tiene poder. Ey, Ramiro, ven un momentito, por favor. No vayas, Ramiro, ¿qué tal si es un agual? ¿Cómo va a ser un agual, Emilio? O sea, si está fea y todo, pero no es para tanto. No, es que te lo pidió, por favor. Y ella nunca pide las cosas, por favor. ¿Y eso qué? ¿Qué pasó, orientadora? ¿Me puedes subir mis cosas al salón, por favor? Ya ves, Emilio, ¿qué tal si me sube puntos por subirle sus cosas al salón? Claro que sí, orientadora, para eso estamos los alumnos, ¿no? A ver, llévate mi bolsa, mis listas, mis libros, mi proyector y mi computadora, por favor. Oiga, pero en el salón tenemos proyector. Ay, sí, pero ese no me gusta cómo se ve. Orientadora, ¿y si después regreso por las otras cosas? Bueno, llévate eso y ahorita vienes por lo demás. Viene, viene, quebrándose, quebrándose. Listo, Emilio, vamos por lo que me falta. Ay, Ramiro, ¿qué tardas mucho? A ver si alcanzo a dar mi clase. Es que también usted, orientadora, trae hasta los tabiques de su casa en su bolsa. Bueno, ya, llévate también mi silla. Ay, orientadora, en el salón hay sillas, ¿para qué quiere más? Pues porque la del salón me cansa. Ay, ok, ya voy. Ay, viene, viene, ahí quedó. Ya, ya, orientadora, ahora sí creo que ya es todo. Ay, gracias, Ramiro, ya vete a sentar. Oh, ¿qué esperas? No sé que no me va a subir puntos por el favor que le hice. Ya lo dijiste tú, Ramiro, fue un favor y los favores no se cobran. Ya vete a sentar, por favor. Ahí están tus puntos, Ramiro. Cállate, Emilio, ¿sí? Oye, oye, ¿qué no me vas a dar nada? ¿Por qué? Pues por echarte aguas. Solo tengo uno de 20. Gracias, Ramiro, no tengo cambio. ¿Qué onda, Emilio? Ay, Ramiro, ya te dije que no me gusta que me estés nageando. Ay, Emilio, no te enojes, son nalgaditas de amigos. Pues aunque sean de amigos, ya te dije que no. Además, luego son bien malpensados en el salón. Relájate, no creo que sean tan malpensados. Güey, neta que yo vi con mis propios ojos cuando Ramiro le dio la nalgada a Emilio. O sea, ¿que me está engañando con su mejor amigo? Neta que ya se me hacía raro que no se separara ni para ir al baño. Bebé, siento mucho decírtelo, pero Ramiro te está poniendo el cuerno con su mejor amigo. ¿Pero qué no iba a imaginar tan hombrecitos que se veían esos dos? Con razón no se separaban ni para ir al baño. Con razón a mí no me dejaban de molestar. Los dos querían conmigo. Ya ves, Ramiro, ahora todos piensan que tú y yo somos novios. Todo por estar disque reforzando la amistad con tus nalgadas. Emilio, mientras tú y yo sepamos que no somos novios, no tenemos por qué preocuparnos. Ajá, ¿y qué tal si se entera Regina? Ay, pues si se entera Regina... Oye, pero tú y Regina ya no son nada. Bueno, es que ya sabes lo que dicen, la esperanza es el último que muere. Ah, ¿y qué tal si se entera Valeria? Bueno, eso sí. Pero Valeria sabe que yo nunca la engañaría. Además, ya te dije, Emilio, son puros chismes. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos investigando a ver quién fue el sapo que dijo que Ramiro y yo somos novios. No se preocupen, chavos. Si son novios no pasa nada. Solo que qué malo que no me lo hayan contado antes. Profe, Emilio y yo no somos novios. Ramiro, lo nuestro se terminó hasta nunca. Pues no estaría mal que lo intentaran. ¿Qué? Ay, no. Guácala. Valeria, espérame. Sí, profe. Qué asco. Hola, profe. Buenos días. ¿Qué pasó, hija? Buenos días. Profe, ¿puedo pedirle un favor a sus alumnos? Claro que sí, hija. Pásale, pásale. Hola, niños. Oigan, ¿quién de ustedes me puede prestar un libro de química? Yo, Regina. Si quieres, hasta te lo regalo. Yo no lo ocupo mucho. No, David. Solo lo quiero para esta clase. ¿Sí me lo puedes prestar? Sí, mi amor. Digo, sí, Regina. Con mucho gusto. Yo tengo un libro de química. Si quieres, te lo puedo prestar. No, gracias. De ti no quiero ni los buenos días. Perdón. Es que no te decía a ti. Le decía a Alejandra. Profe, ¿puedo salir un momento? Claro, hijo, ve. Pero no te tardes. Gracias, profe. Ya voy, Alejandra. Hola, profe. ¿Puedo pasar a preguntarle a sus alumnos a ver si me pueden prestar un libro de química? Bueno, que hoy nadie se acordó de traer el libro de química o qué. Es que el profe de química no nos avisó que íbamos a trabajar con el libro y la mayoría no lo trajo. Valeria, yo te presto mi libro de química. Bueno, primero déjame ver si lo traje. No, no lo traje. ¡Ah, ya sé! ¡Felipe, préstale tu libro de química, Valeria, por favor! Nada más no me lo vayas a perder, ¿eh, huerca? ¡Ay, gracias, Felipe! David, ¿entonces sí me vas a prestar tu libro de química? Sí, Regina. Ten. ¡Ay! ¡Gracias, profe! ¡Bye! ¿Ya se fue, amigos? No, David, se está listando para darte tu beso. Tú para muy bien la trompa, ¿eh? Bueno, aquí voy a esperar pacientemente. Tú tómate tu tiempo, Regina. Ay, Ramiro, ¿estás seguro de esto? ¿Qué tal si nos ven? Que no, Emilio, relájate. No es la primera vez que lo hago. ¿O sea que ya te has saltado la barda del escuelo otras veces? Bueno, esta y una vez que me vieron y pensaron que era un ratero. ¿Y cómo se dieron cuenta de que no eras un ratero? Ah, es que mientras me estaban apiedrando, yo les gritaba. ¡Soy Ramiro del Grupo 109! ¡Soy Ramiro del Grupo 109! Y nada más así me dejaron de aventar piedras. Y sí, mejor nos vamos al salón. Como que de pronto se me quitaron las ganas de irme de pinta. No seas miedoso, Emilio. Ya estamos aquí. Bueno, vas tú primero. No, 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 no. Vas tú primero. Ten, agarra mis manos de escaloncito. Espérame, ya casi estoy subiendo. Espera. Oye, Emilio, pues así que tú digas que flaco estás. Uy, casi no pesas. Pues no, ¿eh? Ya, Ramiro, vas tú. Ya voy, Emilio, nada más que no puedo. No te preocupes, hijo, yo te ayudo. Gracias, profe. ¿Profe? ¿Qué haces aquí? Más bien tú, ¿qué haces aquí? ¿Yo? Nada, profe. Admirando la naturaleza, los pajaritos. Ramiro, te estás tardando mucho. ¿Qué hace allá afuera, Emilio? Se van a ir de pinta, ¿verdad, hijo? No, 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 profe. Bueno, ya no, porque ya nos cachustes. ¿Y qué esperas, hijo? Vámonos antes de que nos vean. Profe Julio, ¿qué se ha entrepado como chango? ¿Me creerías si te digo que estoy disfrutando de la naturaleza, Susi? ¿En serio creyeron que no nos íbamos a dar cuenta de que se iban de pinta? En mi defensa puedo decir que Ramiro me obligó a irme de pinta con él. ¡A mí también me obligó a irme de pinta con él! Yo no quería, Susi. Güey, neta, no sé por qué se pinta el cabello de rubio. No le queda para nada. ¡Ay, sí, bebé, parece chocoflan! No, ¿y ya viste con quién empezó a andar? Neta, no entiendo cómo Alexis le pudo hacer caso. ¡Ay, bebé, pero aún así no me deja de mandar mensajes! Ayer me mandó un hola. Güey, eso naco. Pues más nacas se ven ustedes criticando a los demás. No estamos criticando, estamos dando nuestra humilde opinión personal. Pues su humilde opinión personal se la deberían de guardar. ¡Ay, Ramiro, ¿y tú por qué te metes en nuestra plática? Nunca te invitamos, ¿o sí? Además, tú y Ramiro también se la pasan criticando a todo el mundo. ¡Claro que no! Ramiro y yo somos incapaces de criticar o juzgar a los demás. ¡Emilio, ya viste a Noemí, se pintó el cabello de rubio y ahora parece chocoflan! Ramiro, justamente de eso estábamos platicando, que tú y yo somos incapaces de juzgar a los demás. ¡Ay, por favor, Emilio! Si bien que luego andamos hablando mal de Regina y de todos los que nos caen mal, bueno, pero no los criticamos. ¡Ay, cómo no, Emilio! Les criticamos hasta la forma de respirar. No te hagas el santo, ¿eh? Pero eso era antes, cuando nos caían mal algunas personas. ¡Antes! ¡Ay, por favor, Emilio! Si bien que estábamos criticando ayer a Regina cuando pasó a exponer, pero fueron críticas para mí, nunca dije nada malo. ¡Cómo no, si hasta dijiste que parecía que estaba hablando en Totonaca porque leía bien raro! Pero lo bueno es que tú no hablas mal de la gente ni la criticas, ¿verdad, Emilio? ¡Ah, cómo no, si ya hasta le dicen la patichapoy de prepa a tres chavos! Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Ramiro, viniste a la escuela? Sí, ¿por qué? Pues es que como cuando hace calor no vienes, pensé que con este frío menos ibas a venir. Pues ya casi no venía, pero mi mamá me dijo algo que me motivó a venir a la escuela. ¿Qué te dijo? Me dijo, no me importa que esté nevando, tú te largas a la escuela porque no te quiero aquí de flojo. Así me dijo. No, pues con esas palabras, ¿quién no se motiva? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? ¡Ah, qué frijolazo hace, como diría la chaviza! Profe, ¿de dónde sacó esa chamarra? A un baboso se lo olvidó en el asiento del metro y que me lo traigo, hasta me bajé a una estación antes. ¿Estás seguro de que lo dejaron en el asiento del metro? A mí se me hace muy familiar esa chamarra. Sí, hijo, además está buena para estos fríos. Yo traigo doble suéter y un panza abajo del pantalón. Yo no sé por qué no mejor suspenden las clases. Un día en lugar de perros se nos van a meter pingüinos al salón. Es lo mismo que yo digo, profe. No, y por poco ya no vengo, pero mi esposa me dijo algo que me motivó a venir. ¿Qué le dijo, profe? Me dijo, si me dejas con este frío que hace, cuando regrese ya no me vas a encontrar. Ojalá lo cumpla la desgraciada. Aquí está, profe. Si me puede dar mi chamarra, por favor, porque me estoy muriendo de frío. ¿Entonces la chamarra es tuya, Felipe? Pues sí, profe, hasta mi nombre tiene bordado. ¡Ah, caray! Yo pensé que era la marca. Pues, ¿quién te manda a dejarla en el asiento del metro, hijo? O si no la dejé en el asiento del metro, la puse ahí en lo que me quitaba el suéter de la escuela. Sí, 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 ya ten. Profe, ¿puedo pasar? No, Ramiro, si quieres mejor ya ven mañana. Bueno, entonces nos vemos mañana, profe. ¿Cámara Emilio? ¿A dónde vas, Ramiro? Pues no que me dijo que mejor ya viniera mañana. ¿Quién lo entiende, profe? A ver, Ramiro, ¿por qué llegas a esta hora, hijo? A ver, chavos, ya les dije que quien llega un minuto tarde a mi clase ya no entra. Yo no llegué un minuto tarde. Ah, no, la entrada es a las 7, hijo, y llegaste a las 7.20. Por eso no llegué un minuto tarde, llegué 20 minutos tarde. Emilio, háblale a la orientadora, hijo. Sí, profe. No, Emilio, no le hables. Que le hables, Emilio, rápido. Bueno, ¿le hablo o no le hablo? Pues háblale, Emilio, tienes el profesor aquí. A ver, a ver, a ver, ¿se puede saber qué está pasando aquí? Este gato que no me deja pasar parece cadenero de antro. Le estaba preguntando al profe Julio, Ramiro. Es que Ramiro llegó 20 minutos tarde a mi clase y no lo voy a dejar pasar, orientadora. A ver, Ramiro, ya habíamos hablado de esto y me juraste que no te iba a volver a repetir. No puedes estar llegando tarde a tus clases. Sí, está bien. Pero también le deberían de decir algo al profe cuando llega media hora tarde a dar su clase. Ramiro, la orientadora no sabía. Pero son retardos justificados, ¿eh? Sí, como por ejemplo la última vez que llegó tarde porque su esposa le quitó las llaves de su carro. Emilio, tampoco se trata de estarle inventando cosas al profesor. Yo sé perfectamente que el profe Julio no tiene carro. Pues por eso le quitó las llaves de su carro, de su esposa. Ah, o sea que el carro en el que me llevaste a comer ayer era de tu esposa. Te pasas, Julio, de veras. ¿O sea que ya no vas a venir a la escuela, Ramiro? No, la orientadora nos dijo que era opcional, Emilio. Además ya no íbamos a hacer nada. Bueno, tú en todo el semestre nunca hiciste nada. Emilio, la psicóloga me dijo que ignorara todo lo que me estresara. Y la tarea me estresa demasiado. Ay, de haber sabido que ya no iba a venir nadie, yo tampoco hubiera venido. Pero si tú sabías que ya habíamos salido de vacaciones. Nosotros salimos de vacaciones hoy. Tú ya no viniste desde hace dos semanas. Bueno, días más, días menos. ¿Entonces ya no vas a venir? No, Emilio. Ramiro, solo está el grupito de David. Y todos son otakus y huelen a pedo. Y se la pasan hablando de caricaturas. Pues para qué vas, Emilio. Yo te dije que ya no fueras y no me hiciste caso. Solo vine por la clase del profe Julio porque me va a recibir mi trabajo final. Emilio, el profe Julio está en Acapulco. Se fue ayer. ¿Qué? ¿O sea que el profe Julio está en Acapulco? Pero si ayer me dijo que hoy me iba a recibir mi trabajo final. Espérame, le voy a marcar. Bueno, Emilio. ¿Qué pasó, hijo? Ya ni en mis vacaciones me dejas tranquilo. Usted me dijo que hoy le trajera mi trabajo final. Pues si quieres, tráelo. Pero te advierto que son cinco horas de viaje. No, y gracias por avisarme. Tenías razón. El profe está en Acapulco. Pues ya ni modo. Me voy a tener que juntar con David y su grupito de otakus. Pues con mucha suerte, David, no te enseña su operación del apéndice. ¿Qué? ¿Ramiro? ¿Ramiro? Me colgó. Hola, David. Hola, Emilio. Ven, siéntate con nosotros. Estamos comiendo emparedados de jamón. Se llaman tortas, David. Emilio, ya te enseñé mi operación del apéndice. ¡No! ¡No, David! Y no tengo ningún interés en verla. Ok, y está bien. ¿Quieres de mi emparedado de jamón? No, David. Gracias. Mmm, ok. Entonces, amigos, sigamos comiendo nuestros emparedados. ¡Se llaman tortas! ¿Qué pasó, chavos? ¿Adivinen qué? Ya me llegó mi pedido de Temu. Vamos a abrirlo juntos. Lo primero que me pedí fue una rasuradora. La voy a abrir y se las enseño cómo funciona. Miren, chavos, en el empaque viene su cable para cargarla y obviamente la maquinita de rasurar. Vámonos con el siguiente artículo. Y ya que estaba en el cuidado de mi imagen, también me compré esta máquina para cortar cabello. La voy a sacar para enseñarles cómo funciona. En el empaque también viene su cablecito para cargarla, sus cepillos y la máquina. Y vean cómo funciona. Vámonos con el siguiente artículo, chavos. Y seguimos con el cuidado de la piel con esta maquinita que sirve para quitar los pelitos que salen en la nariz. La voy a destapar y se las enseño cómo funciona. Desde el empaque solo viene su cepillito y como es de pila solamente lo abres y empiezas a rasurarte los vellitos que te salen adentro de la nariz o de las orejas también, chavos. Vámonos con el siguiente artículo. Lo siguiente que me pedí fue esta chamarrita tipo bomber que se ve de muy buena calidad y lo mejor de todo tiene borrega por dentro. Me la voy a poner y se las muestro cómo se me ve. Pues muy calientita y muy buena para estos fríos que ya se acercan. Vámonos con el siguiente artículo, chavos. Y ya por último me compré estos tenis, chavos. Bueno, no son para mí, son para mi mujer. Es para que no me regañe por andar comprando en Temu. Es que todo está padrísimo y a unos precios padrísimos. Y para que vayan a ver todo lo que Temu tiene para ustedes, les dejo el enlace. Está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¡Nos vemos hasta la próxima! Ya me voy a mi clase, chavos. Ok, ping pong con David. ¿Nombre completo? David Enríquez Juárez. ¿Apodo? David, o el Come Verdes, o Benito Juárez. ¿Edad? Dieciocho años. ¿Estado civil? Casado. ¿Estás casado? ¿Con quién? Con Minecraft, el mejor juego del mundo. Ah, bebida embriagante favorita. Yo no tomo, bueno, solo a veces, pero puro ponche de frutas. ¿Comida favorita? La pizza. ¿Quién te cae mal del salón? Ay, tú y Emilio. ¿Motivo? Porque se la pasan molestándome. ¿Quién te cae bien del salón? Regina. ¿Profesor favorito? La orientadora Susy. ¿Te gusta alguien del salón? Ay, no, guácala. Todas las niñas del salón escuchan reggaetón y eso me provoca vómito en los oídos. ¿Tú vomitas por los oídos? Ay, no, tonto, es una metáfora. ¿Quién es la más guapa del salón? Nadie, pero en Roblox hay una niña que me gusta. Ay, no, ya lo dije. ¿Descubierto? ¿Quién es el más guapo del salón? Oh, no, pregunta incómoda. ¿Cómo te definirías en una palabra? Ay, no lo sé. Gamer. ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Otra pregunta incómoda, vámonos. ¿Te has besado con alguien del salón? No, de hecho no he dado mi primer beso, estoy esperando a la elfa indicada. ¿Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? No sé, que me cae bien y que estoy esperando a que me acepte mi invitación para jugar Fortnite. ¿A quién le pasas la bolita? A Miguelito, aunque me cae un poco mal ese niño. Ok, amigos, nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. Ya, mucho Grinch por el día de hoy. Ay, Ramiro, ¿no pudiste encontrar un mejor lugar que el baño para saltarnos la clase? Emilio, aquí no nos van a encontrar, yo sé lo que te digo. Ay, espero que no nos encuentren, si no, ahora sí mi mamá me va a matar. Emilio, ya te dije que no hay forma de que nos encuentren aquí. Ramiro y Emilio, se salen del baño, por favor, y nos vamos a la orientación, ¡órale! Uy, no, sí, imposible de que nos encuentren. Debo de empezar a desconfiar más de ti. No me escucharon, los quiero fuera del baño ya. Es que vinimos a lavarnos las manos, orientadora. ¿Y necesitan media hora para lavarse las manos? Vámonos a la orientación, les voy a hacer un citatorio para que vengan sus papás mañana a hablar conmigo. Ahora sí es el fin de Emilio. Ay, no. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, estamos esperando nuestros citatorios para que vengan nuestros papás mañana a hablar con la orientadora. ¿Y ahora por qué, chavos? Solo porque nos estábamos saltando una clase. ¿Y qué materia era? La de inglés. No se apuren, chavos. Yo los ayudo. Permítanme un momento. Susi, no mandes a llamar a los papás de estos muchachos. Estoy 100% seguro de que ya la convenció. Sí, pídele a Dios que la convenza, porque si a mí me castigan por tu culpa, les voy a decir que tú me induciste. Yo soy un pobre angelito. Lo siento, chavos. No pude convencerla. Me empezó a reclamar de mi divorcio con mi esposa y ahora yo estoy suspendido tres días. Como que lo tuyo no es que te salgan bien las cosas. ¿Ya te diste cuenta, Ramiro? Vas a mi velorio. Te voy a estar esperando. Ay, no. Ya, Julio, termina de largarte. Y ya, Julio, termina de largarte.